pero son los mejores home my mano son los mejores home my vale, 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 Julián yo voy a ver si subo una configuración de un video de configuración ah, no, ahí voy vamos para arriba los motiles entrando al área vigilen el cielo ay, están haciéndola ya yo creo que van a alcanzar yo quiero robar eso no, no que lo maten, que lo maten los bots, que los maten estos son bots que tiran el juego ve y hacen la murición como si fuera real la animación, me robaron lo de donde iba a cerrar la zona se va a volver a pelearme ah ah no, la dieron, no, se perdió aquella carretera UAV sin combustibles, regresamos para reabastecernos Esto fue muy bueno El pick mejoró bastante Con esta modificación Que bien por Activision Vamos que me puedo hacer 40 Si sigo así pues Y con 180 de pin Es hora de que el reconocimiento Nos dé un espectáculo UAV iniciando sobrevuelo Uoven Uoven Regresamos para reabastecernos Hay que coger para esos lados Estos dos se van a pelear Entonces vamos a tratar de no dejarlos que se peleen No a la pelea Más al amor UAV sin combustible Uoven Estamos para reabastecernos Paz y amor Para acá Marcando un punto de reunión Estoy esperando el reconocimiento UAV iniciando sobrevuelo UAV sin combustible Estamos para reabastecernos Un turno de Twitch No me sirve No me sirve que esté en la lobby Compa Va a volar uno para acá Entonces lo agarramos desde el aire Es Trayhan Era Trayhan Lo vieron en el techo Otra vez me va a tocar pelear con el Trayhan Volvió a caer por sus cositas El del sniper Se va a ir en el globo Ese es Ese es el Trayhan Hay que eliminarlo Este es el Trayhan Regresamos para reabastecernos La caja de suministros Identificada Soldado enemigo Vas acercándose Te ubicando zona segura Yo puedo conducir ¡Muame! La zona chica Están ajustados en las estaciones Manco de puta Manco Manco ¿Cómo están aliados? Surgé No puede ser No puede ser No puede ser Regresamos para reabastecernos La zona segura Con la segura Reubicada Contrega de armamento en camino Contrega de armamento en camino No puede ser No puede ser Tengo Estoy Estoy ¿Cómo es que es? Pensando Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos dé un espectáculo! ¡No! 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 ¡Es hora de que el reconocimiento nos dé un espectáculo! UAV iniciando sobrevuelo No puede ser, se perdió esa kill, bro ¡No! ¡Ah! ¡39, papi! ¡Sí! Lo más hijuepucha es que a 180... 180 de ping contra 60 que me mató eso... ...